Respecto a la decisión de la regidora de pedir licencia e irse a trabajar al gobierno del Estado, declaración proporcionada por el presidente municipal Enrique Serrano sobre la partida de Mireia Porras a nivel estatal, escuchemos. Respecto a la decisión de la regidora, ayer dio a conocer que presentará una licencia a su cargo. Con eso ya queda totalmente solucionado el asunto de apegarnos al código municipal como esté establecido.